Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me presento, soy Iván y te doy la bienvenida al canal Reseña Perfumes. En esta ocasión te presentaré 15 perfumes alfa edición nicho. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, te lo cuento a continuación. Acompáñame. Bien, como dije en la introducción te voy a hablar de 15 perfumes alfa edición nicho. Este video es una continuación del de la semana pasada donde presenté 15 perfumes alfa edición comercial. Y recordemos brevemente qué significa ser alfa para efectos de este video, de este ranking. Es aquel líder masculino dominante que se impone frente al resto y que necesita ser validado también por el resto. Y en perfumería existen algunas notas en común en las fragancias que potencian esta dominancia de características de macho alfa. Por ejemplo, maderas, cuero, mugo de roble, notas animálicas, tabaco, algunas notas de lavanda también que son muy clásicas en perfumería. Son notas que se van repitiendo en algunos perfumes porque, insisto, potencian en esta característica muy masculina. Al igual que la semana pasada me ha sido difícil hacer este ranking. La versión que les voy a proponer ahora no es la misma que hice en el primer bosquejo. Se han ido variando ahí las posiciones, pero han seguido en general los criterios que son que sea alfa, que las considere alfa, que sean elegantes y tercero que me gusten. Por lo mismo han quedado algunas fragancias fuera. Por ejemplo, por nombrar una Mega Mare de Horto Barices, una fragancia que la encuentro muy alfa, pero que no me gusta, la encuentro muy burda. Y otras que por distintas circunstancias ya no las tengo, como por ejemplo T-Rex de Zoologis, una fragancia que perfectamente podría estar en este ranking, pero bueno, ya no la tengo en mi poder. Finalmente, antes de empezar con el ranking, tengo que agradecer a mis amigos de Pro Aroma Chile por tener la gentileza de prestarme algunas fragancias para mostrarles en este video. Les dejo el link para que puedan visitar su página de Instagram. Bien, sin más preámbulos, vamos a este top 15 de perfumes alfa edición nicho. Bien, número 15, el perfume más juvenil de esta lista que les voy a presentar hoy día. Hombre índigo de Olfati Studio. Acá hay notas de cuero, ámbar, maderas, notas verdes, un vetiver bastante perroso, con un leve toquecito ahumado, un leve toquecito también dulce de este perfume. El más juvenil de la lista, ideal para situaciones casuales, juveniles. Y a pesar de ser un perfume que es algo pesado, yo lo encuentro bastante versátil. Se adapta a muchas circunstancias. Masculino sin ser agresivo. Podría ser un perfume de número 15. Hombre índigo de Olfati Studio. Y entre paréntesis, qué lindo el color del jugo, me recordó un perfume de los años 80. Adivinen cuál es. Número 15. Número 14. Un perfume de la Casa Roja, o Roja Dove, de Agilev. Este perfume es bastante especial, tiene una infinidad de notas. Madera almizcle, unas notas atalcadas, un toquecito jabonoso, muy limpio, refinado, de alta clase. Este perfume tiene una salida que es unisex. Uno diría que lo pueden usar hombres y mujeres perfectamente, pero en el secado se va haciendo bastante masculino. Y aparecen estas notas características. Cuero, madera, musgo de roble que le dan ese toque alfa. Como digo, tiene una salida inocente, pero no te engañes. Es un perfume que espera el secado. Es bastante alfa. Un alfa con estilo, con siempre una elegancia, un refinamiento extremo para adulto joven, que es un perfume que se impone con clase, con elegancia, para día, principalmente para noche. Tiene unas notacitas, unas notas ahí algo dulcecitas. Siempre bien vestido, como digo, duración extrema. Esto dura 12 horas fácilmente. Bien, buena calidad. Alta clase. Este perfume de la Casa Roja Dove o Roja Dove de Agilef está en el número 14 de este ranking. Número 13. Halfetti Leather de la Casa Penhalions. Acá tenemos un perfume que entramos ya en los pesos pesados de este ranking. Podría estar más arriba en este... Ya me estoy arrepintiendo de haberlo puesto en este número 13. Podría estar más arriba, pero acá tenemos, en primer lugar, que destacar la hermosa presentación de esta botella elegante. Y acá tenemos un perfume que tiene un cuero, un cuero verde, fresco, con un toquecito ahumado, no invasivo para nada, y un patchouli bastante enterroso, pero muy agradable, que hace una composición única. Muy versátil. No es un perfume agresivo para día, para noche, perfectamente. Asociado a un hombre dinámico, de elegancia media, media, alta. Para un alfa joven, en ambiente laboral, nadie huele así. Ese es el número 13. Penhalions. Halfetti Leather. Número 12. Otro peso pesado acá. Aumentamos la rudeza de la Casa Más Que Milano. Tango. Qué buen nombre este perfume Tango, porque es eso. Imaginémonos a un macho argentino, bien vestido, que toma la mujer para bailar tango, con pasión, con seducción, con personalidad, con carácter. Ese macho alfa, eso es, efectivamente, este perfume. Muy buen puesto el nombre. Elegante, seductor, masculino. Es un perfume que es algo complejo. Acá tenemos una nota de, uh, un poquito huele a establo, pero en general es suave, con muchas especias, ambarados, notas florales. Elegante, a más no poder. Para un macho alfa, en ese modo, en modo elegante, principalmente nocturno. En una noche elegante, bien vestido, Tango, de Más Que Milano. No para el día a día, no para situaciones muy calurosas. Este perfume está en el número 12, Tango, de Más Que Milano. Tan, tan. Número 11, un perfume que tengo acá en esta cajita. Pure Distant M3 A Master Parfum de la Casa Roya Dove. Acá tenemos, eh, una presentación de lujo. Tengo un certificado de autenticidad, un folletito. Y fíjense que la presentación, así, de este perfume, es un segundo. Ahí sí. Es, eh, esta versión de 17,5 mililitros. Está aquí en este ranking, más por el aroma que por el precio, porque es un precio elevado. Pero 17,5 mililitros y acá tenemos notas cítricas punzantes, florales, especias, cuero, mugo de roble, maderas. Tiene carácter esas notas cítricas punzantes tipo sidra. Punzante uno la puede asemejar a una nota de sudor. Pero después aparecen las notas masculinas que llevan a un cuero añejo. Es sucio y es limpio al mismo tiempo. Huele a dinero, huele a sofisticación. Es un macho alfa en un Aston Martin. Podemos decir a 007. James Bond. Alfa, elegante, pero un hombre de acción. Eso refleja esto. Insisto, está aquí solo por el aroma, más que por el precio, que es un precio bastante elevado. Pero esas notas punzantes, voy a también mencionar acá una mención honrosa. No está en el ranking, pero me hicieron recordar a Mundas de la Casa Big New York por esas notas punzantes de rosas que se observan en este perfume. Me hizo recordar este perfume. Son aromas distintos, por supuesto. Pero menciono en rosas un DAS de Big New York. Y en el número 11, Pure Distant M3 Amaster Parfum de Roger Dove. Y entramos al top 10. Y en el número 10 está esta maravilla de la Casa Tom Ford. Oud Wood Intense. Acá tenemos un perfume que tiene notas de oud, ciprés, muy característico, eneuro, que hacen una composición única en este perfume. Muy elegante, muy baronil. Alfa, en ambiente laboral, perfectamente, envía una señal clara de quién está al mando. Esto huele a jefe por la elegancia que tiene. Esto tiene un oud que es bastante fácil de asimilar, muy elegante. Siempre hay que andar bien vestido por ese factor de elegancia asociado a este perfume. Excelente rendimiento. Esta versión a mí me dura una jornada completa. Bien merecido el número 10, Tom Ford Ud Wood Intense. Número 9, un perfume que es muy especial para mí. Son dos en realidad, pero voy a destacar uno. El corazón del desierto y también el aire del desierto de Andy Tower. Estos perfumes están en este número 9. Y antes de hablar sobre ellos, una versión rosa que creo que se tiene que destacar, nasomato duro. Acá por el cuero, las especias, las maderas que tiene este perfume, lo hacen también Alfa y que tiene una mención honrosa en este lugar. Gran perfume, este nasomato duro. Pero bueno, en el número 9 está el corazón del desierto de Andy Tower y, por extensión, el aire del desierto también. Este es mi perfume favorito. Quizás tengo que revisar eso, pero déjenmelo ahí. Este es mi perfume favorito y lo pongo acá en el número 9 porque me encanta este perfume. Full especial, grandioso, soberbio, alfa, elegante, con una cuota de sensualidad también para adultos jóvenes. Es la Mona Lisa. Si esto fuera un cuadro, sería para mí la Mona Lisa. No es el mejor cuadro, pero es un cuadro especial. Eso sería, no para compras ciegas, pero todo amante la perfumería tiene que por lo menos conocer este aroma. Ideal para destacar en eventos elegantes, nocturnos principalmente. Esto va muy bien. Esto es más diurno. Tengo una reseña donde hago una comparativa o en detalle de estos dos perfumes. Te invito a revisar. Para días de otoño, invierno, alguna noche de primavera, alguna noche fresca de verano, sobre todo el aire. Para un macho alfa, en modo alegre, es el Bruce Wayne que llega a una fiesta y atrapa las miradas. Eso es el corazón del desierto. Como diría Diango, el corazón, corazón mágico, diría él. Eso es en el número 9, corazón del desierto y el aire del desierto por extensión de la casa Andy Tower. Número 8. Entramos aquí a la sección Cuero. Y el ganador, aquí, que se merece este número, el lugar. El puesto número 8 es Acqua di Parma Leather. Este es la versión de la botella café. Está en el número 8. Antes de hablar de él, menciones honrosas, ya que estamos hablando de cuero. Una mención honrosa y tantos perfumes de cuero, pero voy a señalar tres rápidamente. Italian Leather de la casa Bego. Acá tenemos un cuero verde, con notas punzantes, con almizcle, notas florales. Buen perfume. Segunda mención honrosa de la casa Rania G. Cuero andaluz. Acá tenemos un cuero que tiene un carácter y una personalidad de macho alfa de todas maneras. Segunda mención honrosa. Y tercera mención honrosa, voy a mencionar a Tom Ford Hombre Leather, que este es, para mí, el mejor cuero que existe. Es mi perfume favorito de cuero. Es realmente espectacular. Un cuero como chaqueta de cuero. Nueva. Alfa también. Pero, ¿por qué hoy, como ganador, a Acqua di Parma Leather? Porque, para mí, es un poquito más alfa este. Más alfa, más dominante, con un estilo italiano. Acá tenemos un cuero tipo, más que chaqueta de cuero, yo lo asocio como con zapato de cuero nuevo italiano, cuando abre esa caja de zapatos nuevos, con una base de una colonia italiana, con unos cítricos italianos, que hacen que tenga como resultado una fragancia muy alfa, varonil, madura, que impone presencia y jerarquía. Esto es un cuero que, si tú no has olido muchos perfumes de cuero, y hueles cualquiera de estos, y en particular Acqua di Parma Leather, es un cuero que huele a la cabeza. Así de simple. Eso está. Entonces, en el puesto número 8, Acqua di Parma Leather. Número 7. Tenemos acá un empate entre Cacique de Renier y The Hub de Mid New York. Dos perfumes bastante complejos, bastante oscuros. En el caso de Cacique de Renier, acá tenemos maderas oscuras, y tenemos dos tipos de Oud. Oud Camboyano y Oud de la India, con incienso, con patchouli, con vetiver, un aroma que trata de emular al jefe de la tribu, al que tiene mayor jerarquía. De buen rendimiento para situaciones puntuales, ocasionales, semiformales, se impone. Es un aroma que es más o menos complejo. Y en el caso de The Hub de Mid New York, acá tenemos una edición limitada, que es un Oud quemado, con notas ambaradas, con especias. Y también tenemos acá un perfume muy elegante, pero con mucha oscuridad, con mucho misterio. Hay que reconocer que no es muy versátil, pero es más para días frescos, situaciones y noches elegantes, lo veo más bien. Irradia jerarquía, irradia madurez, uso ocasional en oficina, ambos perfumes. Entonces en el número 7, The Hub de Mid New York y Cacique de Renier. Número 6, el más fresco, el más versátil de esta lista, tenemos acá Oligarch de la Casa Roja o Roy Adove. Acá tenemos un perfume que sirve para todo, lo puedes usar todo el año. Todo macho alfa tiene que oler así, limpio, pulco, con notas frescas. Tiene una infinidad de notas que tiene notas florales, maderas, enebro, hierba mate, pachuli, cuero, etcétera. Miles de notas que hacen una composición muy elegante. Y este perfume tiene una historia especial. Tengo una reseña que puedes revisar donde cuento que este perfume se hizo la primera edición Parfum, exclusivamente para este magnate de apellido Abramovich, ex dueño del Chelsea. Y después se comercializó la versión Ode Parfum a público. Y producto de la guerra de Rusia con Ucrania, se empezó a generar muchos comentarios respecto del nombre oligarca y para el personaje que había sido creado originalmente. Y Roy Adove decidió sacarlo del mercado dijo que no iba a cambiarle el nombre a este perfume y por lo tanto esto se ha hecho también más escaso aún. Este perfume conjuga muy bien la elegancia con notas frescas y limpias. Es un aroma de macho alfa, limpio, pulcro, elegante. En perfumes nicho, frescos, es lo más elegante que vas a encontrar. Cuando dueles esto y lo comparas con Aventus de Creed, Aventus no existe. Así de claro. Un perfume que quiero hacer una mención honrosa, no se le compara guardando las proporciones, pero sí una mención honrosa es este número 8, Tonic Verde de Tomás Cosmala. También fresco, elegante, limpio. Anda más o menos en la misma honda, mención honrosa, pero lo que se lleva acá en el ranking. El número 6, Oligarch de Roy Adove. Número 5. Tenemos un empate, dos creaciones de Alessandro Galtier y el perfumista. Quoyum de Orto Parisi y Black Afgano de Nasomato. Acá tenemos dos pesos pesados con mucha rudeza, duro, varonil, muy masculino. Acá la elegancia se deja en un segundo plano, se opaca por la rudeza y la masculinidad en este perfume. Es para el macho alfa que habla fuerte, que se impone, que golpea la mesa. Eso es, ambos perfumes. Acá en el caso de Quoyum de Orto Parisi tenemos un cuero muy ahumado, con incienso, con pimienta, con notas animálicas. Esto es como un interlude a moach, pero con cuero. Así es este perfume. Y en el caso de Black Afgano de Nasomato tenemos notas de cannabis, incienso, hud, tabaco, notas muy resinosas que lo comparan con un caucho quemado, algo así, una fogata en Kabul. Es Black Afgano. Ambos perfumes para situaciones casuales, semiformales, no muy apto para oficina, para uso muy ocasional, muy puntual. Ideal para una junta de Toby con otros amigos. Te pones cualquiera de los dos, te van a preguntar, ¿qué te pusiste? Eso es, entonces, en el número 5, Quoyum y Black Afgano. Número 4. Tenemos otro empate de la casa de Luis Butón. Hombre Nómade y Montale. Cuero de Arabia de Montale. Acá tenemos dos perfumes que son muy alfa. Hombre Nómade tenemos un perfume que es muy amparado, con un hud, con un cálido especiado también, incienso. Y cuero de Arabia de Montale, un cuero hud humo, animálico total. Ambos huelen, digamos así, a un cuero negro, con un tipo betún de zapato, con notas resinosas muy presentes. Alfa, con mucho carácter estos perfumes. En el caso de Montale, cuero de Arabia, creo que acá el hud es un poquito más bruto, más animálico, es más complejo, más difícil, más complejo este perfume. En el caso de Hombre Nómade, esto es más elegante que este perfume. Pero ambos son para uso ocasional, semiformal, para ese tipo de situaciones. Y entregan un mensaje claro de un macho alfa, oscuro y misterioso. Eso es, en el número 4, Hombre Nómade de la Casa Louis Vuitton, y de Cuero de Arabia de Montale. Y ya entramos en el número 3 de este ranking, y no podría faltar, faltar. The Voice of Snake, de la línea privada de Gucci, una creación de Alberto Morillas. Y aquí quiero hacer dos menciones honrosas, que son creaciones del mismo perfumista. Un perfume que no he nombrado mucho en este canal, Gucci, Gitti, Absolute. Este perfume salió número 1 de Alfa Edición Comercial. Así de bueno es este perfume para mí. Y este, Philly Plain, No Limits. Estos tres perfumes son creación de Alberto Morillas. En este caso, los tres perfumes andan más o menos en la misma onda, en la misma fiesta de cuero, digámoslo así. Este perfume es más juvenil, más sexy por toquecito de cuero con toques dulces. También que es bastante interesante este perfume, buena duración. Y en el caso, pero el que se lleva aquí el número 3, es este The Voice of Snake. Este perfume, podríamos decir que estos dos se parecen bastante, y esta podríamos decir que es la versión nicho de este perfume, Gucci, Gitti, Absolute, que ya es como un nicho infiltrado en el mundo comercial. Esto es aún mejor. Si esto es bueno, esto es mejor incluso. Más oscuro, más elegante que el Gucci, Gitti, Absolute. El U acá está más presente, con notas de azafrán, patchouli, que aportan esa densidad a este perfume que es maravilloso. Excelente duración, te va a durar una jornada completa sin ningún problema. Oscura elegancia, con este perfume The Voice of Snake, ideal para uso nocturno. Va muy bien cualquiera de los tres, pero en especial este que ocupa el número 3, alfa indiscutible, en esta lista The Voice of Snake, la creación de Alberto Morillas. Número 2 de este ranking, aquí tenemos un empate de la casa Clyde Christian, Oudh X y Woody Leather. Gran empate, dos grandes perfumes, en este caso de Oudh. Quizás alguien se preguntará por qué no aparece Interlude de Amoach, que es un perfume que es muy alfa, y efectivamente es muy alfa, pero ¿por qué no aparece en este ranking? Es aquí el responsable, este perfume Oudh de Clyde Christian. Interlude es un gran perfume, pero esto es un Interlude de Amoach, pero multiplicado por mil en elegancia. Interlude es un poquito más bruto. Esto es muy elegante, con notas de orégano, pimienta, Oudh, incienso, especias. Vuela millonario. Es un perfume complejo, pero que causa mucha atracción. Es un aroma que vuela a cabeza, de todas maneras, para días frescos, situaciones, ocasiones puntuales, básicamente. No es para compras ciegas, pero es un aroma que atrapa. Es realmente una experiencia olfativa este Oudh de Clyde Christian. En el caso de Woody Leather, alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué no está en este ranking Tascal Leather de Tom Ford? Bueno, he aquí el responsable de eso, porque esto es un Tascal Leather, pero con mucha más elegancia. Tenemos una nota de Oudh de mandarina que le da el toquecito fresco, tabaco, un leve toque ahumado y un cuero maravilloso en este perfume. Es el equilibrio perfecto entre notas frescas y notas pesadas. Alfa a más no poder este Woody Leather de Clyde Christian. Es tan elegante que yo lo recomendaría para un matrimonio en días de otoño al novio. Se lo recomiendo de todas maneras. Elegancia de un hombre serio pero extrovertido. Impone presencia. Un aroma que vuela a cabeza. Adictivo. El aroma del tigre con más rayas. Del león con la melena más grande. Eso es Woody Leather. Entonces en el número 2 de este ranking, un empate de la casa Clyde Christian. Oudh y Woody Leather. Y llegamos al número 1. Al rey de los perfumes alfa edición nicho. No podría ser nada más y nada menos que Iron Duke de Beaufort London. Acá tenemos una experiencia olfativa realmente en lo más alfa que hay. Donde la elegancia se ve disminuida para dar paso a la masculinidad, a la rudeza en este perfume. Tengo una reseña donde hablo en detalle. Te invito a revisarla. Acá tenemos notas, imagínense, cuero, humo dado por la pólvora, tabaco, ron. Puras notas masculinas que hacen un perfume que es solo para valientes porque es muy complejo. Se inspiró en el duque de Wellington. Un hombre de acción y de fuerza. Complejo, difícil de entender, difícil de usar también. Para uso ocasional en determinadas situaciones. Una obra maestra. Si antes dije que el corazón del desierto es la Mona Lisa para mí, esto podría ser una obra como las pinturas negras de Goya. Así de oscuro, de misterioso. Un perfume que no es para neófitos en perfumería. Con un mensaje claro. De macho alfa, rudo, duro, dominante y de acción. Eso es Iron Duke. El duque de hierro en el número 1. Bien, ese ha sido el top de esta ocasión. Top alfa, nicho. Si conoces alguno de ellos, házmelo saber. ¿Qué te parecen? ¿Qué recomendaciones me das tú para agregar en este ranking? Espero te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo con alguien que le pueda interesar. Hazle clic en la campanita para las próximas notificaciones. Te deseo un excelente fin de semana. Siempre bien perfumado. Besos, abrazos y nos vemos, ojalá muy pronto, en una próxima reseña. Adiós.